Pues un gustazo, son miles de kilómetros de distancia y hay que apuntar que tanto en Contacto Deportivo, en los Facebook Live, en la antesala deportiva, en Deportes Nuevo Mundo, viven preguntando los internautas o los radio oyentes, ¿dónde está? ¿qué se hizo? ¿a qué se dedica? Bueno, entonces hemos ido poco a poco haciendo una especie de sección que se puede denominar, como lo acabo de platicar con Selvin Galindo, el doctor en Derecho, pues, ¿dónde están? ¿qué hacen? ¿qué se hicieron? Y en ese sentido, pues, estaba viendo hasta una fotografía, lo estoy entrevistando en su residencia en aquel tiempo, en la Zona 6, hace casi 47 años que se va a cumplir la fotografía, lo dice en el pie de foto, 16 de diciembre de 1975. Como dice, o diría, o Mario Ferretti, mucha agua ha pasado bajo el puente, tanto de Álvaro Gustavo Estrada, como de su servidor, así que encantado de saludarte, ahora que sos, sos chapín gringo, y gracias a Cindy, tu hija, que nos ha auxiliado, como Edson también, para la parte tecnológica. ¿qué tal estás? Pues, adiós, gracias, Tocayo, como siempre nos dijimos, es un placer, de verdad, saludarte, verte, y verte bien, oíste, adiós, gracias. Gracias. Y siempre sabemos, pues, de, de, de tu trabajo y todo, pero, adiós, gracias, estamos bien. Bueno, excelente. Contale a la gente acá en Contacto Deportivo, Cuti, porque así se te conoció en el fútbol, ¿a qué te dedicas? ¿Ya estás jubilado? ¿Qué hiciste? ¿Cuánto tiempo de residir en Estados Unidos? Me imagino que va a tener la residencia. Bueno, ¿cómo es tu situación con ese transcurso del tiempo en tierra del tío Sam? Fíjate que, pues, ya tengo casi cuarenta y tantos años, cuarenta y tres años, por ahí, de vivir de este lado. Tuvimos la, la bendición, te digo, cuando venimos, la, la situación era mucho más fácil, y creo que nos tocó un momento adecuado para venirnos. La venida nunca estuvo en mis planes, pero debido a la familia de mi esposa y con la ilusión de venir a pasar una Navidad, ya llevamos cuarenta y tres o cuarenta y tantas Navidades pasándolas acá. Imagínate. Bueno, y arrancó por eso, de estar en ese ambiente para épocas tan especiales de Navidad, que con el perdón de tu señora, a mí me gustan más las de acá, que las de por allá, al margen de todo lo que se da en Nueva York y en cualquiera de los estados o ciudades, pero cuarenta y tres años es una vida prácticamente, Guti, y ¿qué hiciste? ¿Qué chamba lograste? ¿Cuánto tiempo te dedicaste a eso? Hasta desembocar en que estemos platicando. Bueno, en sí, vos sabes que cuando uno viene acá, pues, y precisamente por eso fue que nos quedamos, porque supuestamente eran tres meses los que íbamos a estar acá, que era la visa que teníamos, y me dijo, mi cuñada me dice, ¿por qué no aprovechas de irse a trabajar a trabajar un par de meses y te llevas tus centavos, ¿verdad? Y eso fue lo que realmente me hizo, de alguna manera, cambiar mi idea, fíjate, porque realmente en ese tiempo la vida estaba mucho mejor, y realmente viendo ya los dólares, ya ya era diferente, de verdad. Claro. Entonces, eso me hizo inclinarme a quedarme, realmente, la verdad. Bueno, entonces, dos meses se volvieron años y demás. Además, ¿a qué altura de ese estadía ya decidieron con tu señora, pues, que se iban a quedar definitivamente por allá? Pues, fíjate que, mira, todo, todo influye y ayuda. Una de las cosas que a mí me hizo sentirme cómodo también acá, que cuando viene ya había un grupo de excompañeros a cabos. Estamos hablando de Roberto Ochoa, fíjate, ya estaba acá. El canche. El canchito Ochoa. Sí, había, pues, había muchos, muchos. ¿Ya había llegado el Mapache también? Mapache ya estaba aquí también. Ya estaba también, sí, Yamapa ya estaba acá. Encontraste ahí a Mamerto Negleros también, ex árbitro y ex arquero. Sí, correcto. También estuvo acá, estuvo Peter Sandoval también, fíjate. Él se regresó. Sí, después se regresó. Bueno, en fin, había un grupito bonito que me hizo sentir arropado, ¿me entiendes? Absolutamente. De las razones por las cuales, pues, lo que vos sabés es que llega uno a un lugar extraño, nuevo, y no tenés a nadie, y yo creo que eso mismo te hace regresarte. Sí, sí. Así que eso fue una de las situaciones que nos ayudó mucho. Bueno, hablemos ya un poco de la pelota que tenés ahí como parte del set, se podría decir ahí con toda la parte verde. Contale a qué altura de tu vida muy chavo comenzaste a andar detrás de la redonda. Sí, fíjate que tuve la suerte. Bueno, a mí me gustó desde que tuve uso de razón, ¿verdad? Ahí andaba con todos los zapatos rotos porque lo que uno encontraba lo pateaba. Entonces, pero ya sí formalmente creo yo que me atrevo a decirte que a los 10 años, digamos, ya estando en un equipo ya un poquito formal. Y luego, pues, se fue dando que jugando uno, lo fueron viendo, y uno de los que me ayudó, y me ayudó bastante fue Manía Viatoro. Porque como yo jugué en la liga de él, la liga Manía Viatoro. Entonces, ahí se fue, él fue ayudándonos con un poquito más, ¿verdad?, de técnico y todo. Y posteriormente fuimos a la selección juvenil. Y de ahí, pues, ya todo lo demás, ¿verdad?, que fue, incluso llegué a jugar con un fegua para ayudarlo a, fíjate, para ayudar a que permaneciera en la B. Jugué un tiempo con ellos y ahí logramos permanecer en la B. Luego, pelear el ascenso, que nos fue bastante bien. Ahí te acordás de Roderico Uribe de los Ríos, ¿verdad? Sí, sí, el canche. Sí, el canchito, pues, ahí también llegó esa vez y formamos un bonito binomio, digamos, que nos ayudamos mucho. Entonces, eso nos ayudó para ya clasificar prácticamente a la, a pelear la liguía. Y ahí peleamos con, fue con Esquinsla, también con Reu, con Juca y nosotros Feuwa. Peleamos la, ya la, digamos, la, para subir a liga mayor. Y tuvimos nosotros la oportunidad de, de subir. Estuvimos un año porque, como no había dinero, pero eso me sirvió a mí de trampolín para jugar con tipografía, un año más. Y después, con Aurora 3 y en fin, pues, ya estoy yendo para arriba poco a poco. ¿Te sentís, básicamente, Cuti, más que todo auri negro? Bueno, fíjate que es, es, son sentimientos encontrados porque también tipografía. Yo estuve en dos años con tipografía. Y tipografía fue, digamos, mi trampolín, por decir. Siempre rayado. Ahí sí que siempre rayado. Entonces, pero, por supuesto que cada, cada equipo con el que tuve la oportunidad de, de defender el, la, 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 la caseta va o la, fíjate que aprecio, aprecio cada, cada equipo. Se podría decir, fegua, tipografía, Aurora, Cobán Imperial, la Universidad y Zacapa. Que fueron los equipos con los que estuve en Liga Mayor. Tu media docena, la matando ahí con los tuneros. De lo que fuese tu recorrido a nivel de equipos, Álvaro, Álvaro Gustavo, ¿qué es lo que consideras más relevante que lograste hacer por el efecto en lo personal y grupal? Bueno, vos sabes que el haber, el haber sido llamado varias veces a la selección nacional, ese es uno de los, de lo que no tiene precio realmente. Pero, pero en, en Aurora, en Aurora, pues, tuve la, la bendición de que, que fue una época muy bonita, muy buena económicamente, a nivel de equipo. Fuimos campeones del, de la CONCACAF, fuimos campeones nacionales y yo creo que eso rescato de lo que es deportivo. Ahora en lo, digamos, en lo demás, sí, sí le doy crédito a la mayoría de equipos y compañeros que hemos estado juntos. ¿Con quién crees que a lo largo de tu carrera lograste hacer la mejor sociedad? Porque ya hablaba del binomio con, 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 eh, eh, Rodríguez Uribe de Los Ríos, que paz descanse. Eh, ¿fue con él o con algún otro de los que hiciste mancuerna o hicieron sociedades en el campo? Fíjate que, te soy honesto, eh, eh, yo considero que a, a nivel de, ya de, 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 creo yo que, que me sentí cómodo con, 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 donde estaba, fíjate, con quienes estuve, no tuve, digamos, mayor, mayor relevancia con, 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 con nadie, o sea, sí, tanto, tanto como, como personas, como dentro del campo, ¿verdad? Es que la verdad te digo yo, yo cuando platico con amigos les digo que, que me jacto de haber tenido una época linda en el fútbol y había cada, cada jugador que en realidad había que quitarse el sombrero. Bueno, quítate el sombrero y decinos, eh, ¿cuál es el mejor futbolista que viste o en alguno de tus equipos o en cualquiera rival en el tiempo que jugaste? Mira, ay, 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 me pones, eh, me pones en, me pones en un aprieto, pero, porque tengo, tengo varios, te digo, y, y, y uno de las... Hacer, hacer, hacer una terna, uno, dos, tres, sin decir el orden, sino tres. Sí, sí, sí. No, pues mira, para mí René Morales fue, el chivito René Morales fue, aparte de, de jugador, un, una persona que, que... Para mí, son hermanos, no, no son, no son, eh, amigos, son hermanos por la, por todo lo que hemos seguido fuera del fútbol, ¿me entiendes? Te mandó saludos, por cierto, te, perdón, te mandó saludos René, porque le conté que íbamos a platicar. Ah, vaya, qué bueno, qué bueno, qué bueno, sí, hablamos. Pero te digo, mira, es que había, cada jugador, te puedo decir, Nelson Melgar, por ejemplo, era un, un jugadorazo que, que, el mismo, eh, Edgar González. El Guastatoyano. El Guastatoyano, también fue el chavito Meneses, ¿me entiendes? El Rolfo. El grío Roldán, vos sabés que, el, el, pues, fue realmente un, un líder especial, ¿verdad? Pero realmente, a nivel de cancha, guau, estamos hablando de, de muy buenos jugadores, de verdad. Indiscutible. Ajá, claro. Bueno, de esas diversas convocatorias y participación en selección, eh, ¿tenés algo así en primer plano de lo que recordés vistiendo el azul y blanco? Mira, eh, te voy a contar una anécdota ahorita, eh, la primera noche, que me tocó a mí, teniendo yo casi siete años y algo, estando, fuimos, me, me tocó quedarme esa noche, en la antigua, en medio del grío Roldán y de Nixon García. Estabas bien escoltado, y acuerpado, y arropado. No, olvídate, pero ¿sabes qué? Como realmente yo era un, un muchacho nuevo, y todos ellos ya tenían su bagaje de, de, de fútbol. Mira, me sentí. Incómodo completamente, porque yo, me tocó el catre, ¿te acordás que le daban a un, uno, un catre? Eh, en los cuartos, un catre y dos camas. A mí me tocó el catre y me quedé en medio. Pero ¿sabes por qué te digo incómodo? De saber la calidad de, 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 de jugadores que yo tenía a la paz. Supera la secuela del COVID-19. Controla el impacto emocional. Si te sientes estresado o desganado, sal a caminar para relajarte. Si no presentas mejoría, acude al médico. Tenerlos ahí cerquita y de compañeros. Sí, te decía que, que tuve muy buenos, buenos compañeros en ese tiempo. Eh, fue calidad de gente. Te aprecio siempre y agradezco. De alguna manera, eh, estás al tanto de lo que ocurre actualmente en Guatemala, por decirte, tanto tiempo de Aurora, de estar en primera, y que en un momento cayó hasta segunda, y que tipografía nacional ya no existe, por ejemplo, y que la U está en tercera división, y que Zacapa está en primera, Cobán, que es el líder. Ahora, ¿sí te enterás algo del fútbol de acá? Fíjate que, por quien me entero, es por Julito, ¿verdad? Por Julio Gómez, que, que con aquel, pues, como te digo, mantenemos, eh, 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 bien, te digo, lamentablemente, te digo, bastante desilusionados, de verdad, por todo lo que ha pasado a nivel de nuestro, de nuestro fútbol, ¿verdad vos? Pero siempre, siempre, siempre tenemos la, la ilusión y el, y el, y el anhelo de ver a nuestro fútbol en otro, en otro nivel. ¿Sí te enteraste del plano de la calificación de los patogos sub-20 al de Mundial de Indonesia? Oh, lo disfrutamos de una manera increíble, sí, eso lo, lo hemos, lo hemos disfrutado, la realidad. Eh, eh, es también, realmente, el, el, el haberle ganado a México fue muy, muy bonito, te digo, ya que, que en realidad, eh, en otras ocasiones nos hemos quedado en el camino, ¿verdad? Algo muy importante es, dentro de esos cuarenta y dos, cuarenta y tres años, ¿has venido varias veces acá o definitivamente te anclaste allá y ya no viniste? Fíjate, Gustavo, que tengo, eh, tengo, tengo, tengo algo muy, muy lindo, que a Dios gracias y a mi esposa y a mis hijas hemos logrado, y a un grupo cercano de, de la familia. Eso nunca se han enterado, pero hemos tenido, eh, como diez años más o menos, estos últimos tres años no lo hemos podido hacer, por la misma situación de la pandemia. De la pandemia. Pero diez años para atrás, fíjate que nosotros, eh, íbamos, hemos ido a entregar juguetes a Guatemala. Ah, qué bueno, buenísimo. A diferentes, a diferentes, diferentes lugares. Estoy hablando de Chimaltenango, del otro lado de Apor, de San Arate, eh, incluso en la misma capital nos hemos indagado de dónde, dónde puede uno hacer pequeños cambios, ¿verdad? Y fíjate que es una de las cosas lindas que en realidad Dios nos ha dado. Entonces, he logrado juntar acá un grupo de más de trescientas personas, incluyendo a todos los exfutbolistas y todos, muchos compañeros nuevos y, y viejos, ¿verdad? Qué bueno, así como dicen por allá, congratulations. No, pues fíjate, pero son cositas que, que esas nacen, ¿me entiendes? Y uno no tiene por qué andarlas. Me haces la pregunta y te estoy respondiendo. Entonces, esa es una de las satisfacciones grandes que, que nosotros sentimos que, y otra cosa, fíjate que, eh, te lo digo porque, porque lo siento y me lo han expresado. Tengo la bendición de que la mayoría de gente y compañeros confían en, en su, en mi persona. Y entonces, para cualquier situación, eh, difícil que a veces se, se dé, eh, ellos acuden a mí y de alguna manera nos conectamos y ya hemos tratado de, de ayudar a bastantes excompañeros, incluso que han estado muy mal ahí en Guatemala. No, qué bueno, fantástico. Eso, eso es aquello de que, eh, obras son amores, dijo Kelly, en este caso, eh, la parte social y la parte de la, de la relación de apoyo, en este caso, para, eh, colegas tuyos que, que yo pienso que son bastantes los que han tenido, tienen diversidad de problemas. Bueno, Álvaro, pues, de verdad que mucho gusto volverte a tener así, face to face, aunque a miles de kilómetros de distancia. Claro que sí. Saludame a Cindy, que fue ahí, eh, impulsora de la conexión y toda la cosa. Y, y de verdad que, eh, como dicen, recordar es volver a vivir partiendo de las fotografías esas, eh, yo tenía, bueno, ni siquiera me había casado, imagínate, eh, cuando, pues, se produjo esa, esa charla en tu casa. Entonces, ¿hay todavía alguien en esa, en esa residencia que sea de tu familia o ya definitivamente pasó a otras manos? Fíjate que ahora es un colegio el que hay ahí. Ah, bueno, el colegio, el colegio Cuti Estrada. No, fíjate que, eh, bueno, lamentablemente, pero por la misma situación, la mayoría nos venimos para acá, para. Sí, pues. Entonces, sí, se, se vendió la propiedad, fíjate. Ah, qué. Se vendió, sí. Está bien. Bueno, pues, saludame a todo tu entorno ahí, en, en tu zona de influencia, y qué bueno, te reitero, ese tipo de labor que, que haces y que seguís haciendo, y me imagino vas a reactivar en lo de venir acá a Guatemala con esa obra social, eh, definitiva. Así que, encantado de saludarte, Álvaro. Dale las gracias a tu hijo también, oíste, y un abrazo, pues, a todos. Me alegro que verte y verte bien, oíste. Sí, él se llama Edson, así que siempre es un auxiliar en la parte tecnológica, pero olvídate. Así que, encantado de saludarte. Gracias, papá. Un abrazo. Adiós. 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 Supera la secuela del COVID-19. Evita la fatiga. Administra tu tiempo para completar tus actividades. Si no presentas mejoría, acude al médico. Adiós.